¡Éntame! ¡Mátalas si es que quieres, o comprate una dada si prefieres, y vuélvete a ser signo de mujeres! ¡Mátalas con una sobredosis de ternura, asfixialas con besos y dulzuras, contagialas de todas tus locuras! ¡Mátalas con flores, con canciones, flores, con valles, que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles!